Bien sonado, queremos hace un tiempo un contacto telefónico, ustedes saben que estamos desarrollando una campaña para los bomberos de Plasilla. La campaña ya partió, la gente lo ha tomado con mucho compromiso y queremos saber de su parte en que nos va a colaborar, en que nos va a ayudar con esta gran campaña que se está haciendo con el carro bomba de la cadena 13. Bueno, lo primero que yo voy a colaborar es con la posibilidad de tener una entrevista con el Ministro del Interior, Rodrigo Gespeter, para los efectos de buscar el financiamiento a través de un Fondo Social Presidente de la República para poder cubrir alguna parte del carro bomba. Segundo, estoy disponible también para poder donarles un premio para que podamos rifarlo, para que podamos rematarlo y podamos también obtener algunos recursos. Entonces la idea es que nos podemos poner de acuerdo, pero lo más importante yo diría es recurrir a los fondos públicos que hoy día están disponibles. Yo he hecho esta gestión ya en San Antonio, hemos conseguido carro bomba, hemos conseguido carro bomba también de la segunda compañía de bomberos de Viña del Mar. Y en ese sentido, le vamos a poner día y hora, y usted la noche, cuando tenga su programa, porque esto lo estamos grabando, usted va a saber el día y la hora es que nos va a recibir el Ministro del Interior. Ok. Bueno, también vamos a pedir la colaboración suya para el día 4 de agosto de la final. Vamos a hacer un tipo de sketch, lo vamos a pedir que venga usted. No hay problema. Me dijeron que usted es Leonardo DiCaprio del Senado. Ah, ¿sí? Miren. Bueno, muchas gracias al Senado. Que estoy bien. Y esperamos su colaboración. Gracias.